tal y como te lo contamos el pasado 28 de febrero la pareja del momento en el mundo del espectáculo kak su y christian nodal se encuentran en la espera de su primer hijo esto lo dio a conocer la rapera en su más reciente presentación en argentina y es que al estilo de rihanna apareció con un abrigo gigante que la cubría por completo para después dejarlo caer y mostrar su pancita de embarazo ante ello los espectadores rompieron en gritos y ella aprovechó para mostrarse de perfil y que pudieran apreciar el avance de su embarazo te recordamos que fue una persona allegada a ellos quien nos reveló la feliz noticia y es que aseguró que las vacaciones de fin de año les resultaron más que beneficiosa para su relación fue en ese contexto que nos confesó que nodal por fin cumpliría uno de sus sueños el de ser padre y que mejor que al lado de la mujer que ama los tiempos de dios son perfectos y los sueños se hacen realidad la gente más allegada a christian sabíamos que uno de sus más grandes sueños era convertirse en padre antes de los 24 años y fue tanto su deseo que lo va a cumplir la llegada de una bendición de un bebé la noticia y confirmación se las dieron primero a ellos en enero y bueno después él fue el encargado de decirnos a nosotros declaró nuestra fuente así mismo añadió que cactus se encuentra muy emocionada viviendo esta etapa al máximo y es que su pareja no deja de procurar la ni un momento plena feliz muy emocionada aunque su equipo de trabajo está muy nervioso ella está disfrutando al máximo de esta etapa de su embarazo y christian la consciente la procura la polla confesó no 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 Gracias por ver el video.